¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Estudiantes del tercer y cuarto grado de educación primaria, madres y padres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa radial de Aprendo en Casa, que nos trae nuevos desafíos para aprender desde casa junto a la familia. Con ustedes, la profesora Vilma y el profesor Ronnie. Junto a nuestros amigos Yanira y Oscar, estaremos desarrollando este programa radial de personal social. ¡Continuamos con el profesor Ronnie! Bien, profesora Vilma, recordemos a nuestros estudiantes las recomendaciones para evitar contagiarnos de la COVID-19. Invito a Yanira a compartir. Escuchemos con atención. Estas son todas las recomendaciones. Primero, quédate en casa. Si sales, usa tu mascarilla y mantén tu distancia de dos metros con los demás. Gracias. Lávate las manos con agua y jabón por 20 segundos. Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo. Cuidemos nuestra salud cumpliendo estas recomendaciones. Gracias, Yanira y Oscar. ¿Qué más tenemos que realizar antes de iniciar el desarrollo de nuestro programa? Amiguitos, deben tener a la mano un lápiz, borrador y un cuaderno. Ah, inviten a papá, mamá o un familiar para que los acompañe y puedan dialogar durante este programa. Estamos listos. Entonces, empecemos, profesor Ronnie. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. La semana pasada, concluimos la tercera experiencia de aprendizaje. ¿Recuerdan el nombre y el propósito? Escuchemos a Yanira y Oscar. Claro que sí, profesor. Este fue el título. Mantenemos una vida saludable con prácticas buenas y constantes. Ah, y el propósito fue promover recomendaciones como medidas preventivas para el cuidado de nuestra salud. ¡Muy bien! Estoy segura que vienen cumpliendo esas recomendaciones. ¡Sí! ¡Cuidando nuestra salud, prevenimos enfermedades! ¡Felicitaciones, Yanira y Oscar! Estudiantes, el día de hoy estamos iniciando el desarrollo de la cuarta experiencia de aprendizaje, denominada... ¡Aprendemos a convivir respetando las diversas costumbres de las familias! Repito. ¡Aprendemos a convivir respetando las diversas costumbres de las familias! ¡Qué genial! ¡Vamos a desarrollar otra experiencia de aprendizaje! ¿Y qué haremos en el primer programa, profesora Vilma? ¡Qué bueno que estén interesados por desarrollar esta nueva experiencia de aprendizaje! El título del primer programa es... ¡Analizamos la experiencia de aprendizaje! ¡Convivimos en armonía entre las diferentes culturas de nuestro país! Repito. ¡Analizamos la experiencia de aprendizaje! ¡Convivimos en armonía entre las diferentes culturas de nuestro país! ¡Entonces el propósito será analizar la nueva experiencia de aprendizaje! ¿Verdad, profesora? ¡Correcto, Yanira! Pero además, vamos a reflexionar sobre la problemática de la convivencia entre las diferentes culturas de nuestro país. ¡Lo repito! El propósito será analizar y reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje. ¡Convivimos en armonía entre las diferentes culturas de nuestro país! ¡Qué genial! ¿Y cómo lograremos este propósito? Ahora les explico, Óscar. Para desarrollar este programa, lo haremos en dos momentos. En un primer momento, conocerán y analizarán la situación significativa de la experiencia de aprendizaje 4. Conocemos la experiencia de aprendizaje. Aprendemos a convivir armoniosamente en la diversidad cultural. Su propósito, el reto a lograr, el producto y los criterios de evaluación. Asimismo, identificarán las actividades que realizarán para resolver el reto. En un segundo momento, reflexionarán sobre la convivencia intercultural a través del caso de la situación significativa respondiendo a preguntas. Finalmente, plantearán acuerdos para la organización en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué les parece, estimados estudiantes? ¡Qué bacán! ¡Será un programa interesante! A continuación, les presento un caso. ¡Presten atención! Anita y Roberto han observado en su comunidad que, en los últimos meses, han llegado a vivir nuevas familias procedentes de diferentes lugares atraídas por la búsqueda de mejores condiciones de vida. Y con ellos traen sus propias costumbres. Es decir, sus formas de hablar, de jugar, de vestirse, de comer, hasta tienen sus propias danzas. Anita y Roberto tienen como compañeros de escuela a varios niños y niñas de esas familias que llegaron a su comunidad. Y se han dado cuenta que los demás compañeros no los tuvieron en cuenta para participar en el Festival de Danzas de la Escuela. También notaron que los nuevos compañeros se pusieron tristes y hasta se aislaron de los demás en el recreo. Así pasaron los días y cada vez en su convivencia se veían más alejados del grupo de compañeros. Y solamente entre ellos compartían la comida que llevaban. Bien, estudiantes. ¿Qué ideas y reflexiones les genera este caso? Recuerden compartir sus respuestas con el familiar que les acompaña. Profesora Vilma, este caso me hace pensar lo siguiente. ¿Por qué razones los compañeros de Anita y Roberto actuaron así con los nuevos niños del aula? También pienso. ¿Por qué Anita y Roberto no decían o hacían algo ante la actitud de sus compañeros? Geniales ideas y reflexiones, estudiantes. Estas interrogantes y reflexiones son sus saberes previos al propósito del programa del día de hoy. Porque vamos a analizar y reflexionar sobre la experiencia de aprendizaje. Aprendemos a convivir armoniosamente en la diversidad intercultural. Profesora Vilma, doy pase para continuar con el programa. Para analizar la problemática de la experiencia de aprendizaje es necesario comprender algunos términos como cultura, identidad cultural y convivencia intercultural. Escuchen con atención. ¿Sabían que en el Perú existen 47 lenguas originarias en distintos pueblos indígenas con distintas formas de pensar, sentir y hacer, así como de tradiciones? A todo esto se conoce como cultura. Por tanto, el Perú es un país con una gran diversidad cultural. Asimismo, toda persona, al relacionarse con su comunidad, desarrolla una identidad cultural porque expresa la manera de ser o pertenecer de un pueblo. Por ejemplo, Yama es una niña del pueblo originario Awajún. Cuando asistía a la escuela de la capital de distrito, vestía su bachuk, con su senta en la cadera, el akitay en sus orejas, el nunkutay en su cuello y la chaquira en su muñeca. Tenía a su amiga Quilla y cada lunes compartía en el recreo la pachamanca, un plato típico del pueblo de Quilla. Así como Yama, toda persona desarrolla su propia identidad cultural y al relacionarse con personas de cultura distinta, es posible que se acepten o es posible que no. Al aceptarse, se producirá una convivencia intercultural. Como Yama con Quilla, porque uno aprenderá del otro y ambos compartirán sus culturas. Y si no se aceptan, es posible que una de las partes sienta y piense que su cultura es mejor que las demás culturas. Al no existir aceptación entre culturas, la convivencia no será armoniosa. Continúa, profesor Ronnie. Gracias, Vilma. A continuación, todos los estudiantes van a expresar lo que entienden por cultura e identidad cultural. Ahora entiendo lo que significa cultura. Son las formas de vida de cada pueblo. Son las costumbres, creencias, formas de pensar y sentir. Por ejemplo, como la cultura de donde son Yama y Quilla. Profesor, Yama es un buen ejemplo de identidad cultural. La identidad cultural de Yama es del pueblo Aguajún. ¿Es cierto, profesor? Correcto, Yanira y Oscar. Eso es cultura e identidad cultural. ¿Y qué entienden por convivencia intercultural? La convivencia intercultural es aceptar que existen otras culturas. Es relacionarse con personas o pueblos de otras culturas. Yo creo que convivencia intercultural es vivir bien con otras culturas. Aprender y compartir nuestras costumbres entre culturas. Como la relación de Maya con Quilla. Excelente, estudiantes. Enseguida vamos a analizar la problemática del caso presentado. Empecemos. Pregunta 1. ¿Cómo fue la actitud de los compañeros de Anita y Roberto ante la presencia de los nuevos compañeros? ¿Están de acuerdo con esa actitud? Antes de continuar escuchemos algunas respuestas. Los compañeros de Anita y Roberto tuvieron una mala actitud ante la presencia de los nuevos compañeros. Creo que no es justo dejarlos a un lado. Ellos también pueden participar en las actividades de los demás. Por eso es que se mostraron tristes. Excelente reflexión, Yanira. Estamos seguros que los demás estudiantes tienen sus propias respuestas. A continuación, presento las dos preguntas que ustedes hicieron. Tomen nota. Pregunta 2. ¿Cuáles serían las razones de los compañeros de Anita y Roberto para no aceptar a los nuevos compañeros en el festival de danza y durante los recreos? Pregunta 3. ¿Por qué Anita y Roberto no decían o hacían nada ante la actitud de sus compañeros con los nuevos niños y niñas del aula? ¡Vamos, cabecita! ¡Piensa! ¡Piensa! Es momento de escuchar la participación de uno de los compañeros. Yo creo que los compañeros de Anita y Roberto no conocen que cada persona, familia o pueblo tienen sus propias formas de vida, sus costumbres y hay que aprender a vivir respetando. Si bien Anita y Roberto saben eso, quizás no sabían cómo enfrentar la actitud de sus compañeros. ¡Muy bien, Oscar! Tus respuestas son buenos argumentos. Seguramente que los demás estudiantes también tienen sus propias respuestas. Pregunta 4. ¿Cuál será el problema en este caso? Vamos a pensar y compartir las respuestas. Escuchemos a sus compañeros. Yo creo que el problema es la falta de respeto a las costumbres de los demás y así no podemos convivir bien. ¡Correcto, Yanira! Ese es el problema. Entonces, ¿cuál creen que será el reto a resolver? ¡Piensa, cabecita, piensa! Escuchemos sus respuestas. Yo creo que el reto es resolver el problema presentado en el caso. ¿Cómo podemos convivir entre costumbres diferentes? Bien, Oscar. Escuchemos para ver si estamos cerca o lejos del reto que les voy a presentar. Escuchen. El reto de esta experiencia de aprendizaje es ¿cómo podemos ayudar a Anita y Roberto para que promuevan una convivencia armoniosa entre todos sus compañeros? El reto está interesante. Profesora Vilma, pero, ¿cuál será el propósito de esta experiencia de aprendizaje? Buena pregunta, Yanira. El propósito es aprender a conocer y comprender que tenemos diversas costumbres y manifestaciones culturales en la comunidad y región y relacionarse con los demás respetando las diferencias. Y se imaginan, ¿cuál será el producto a elaborar? Vamos a pensar que yo les acompaño. Ahora, expresen sus ideas. A ver, a ver, si el propósito es aprender a conocer y comprender que tenemos diversas costumbres y manifestaciones culturales en la comunidad y región, entonces vamos a conocer muchas costumbres y podríamos hacerlo en un tríptico o un afiche. Yo creo que para relacionarse con los demás vamos a aprender cómo convivir y seguro que vamos a proponer acuerdos, como hicimos para nuestra convivencia familiar. Estas ideas son geniales, estimados estudiantes. ¿Y los estudiantes que están en sus casas ya compartieron sus ideas? Ahora, les invito a escuchar con atención el producto de esta experiencia de aprendizaje. Los estudiantes del tercer y cuarto grado van a elaborar una propuesta de actividades que promuevan la convivencia intercultural en el marco del respeto a los diferentes saberes, costumbres y formas de vivir en nuestra comunidad y región. ¡Yeeh! Nuestras respuestas se parecen al producto presentado. Pero, ¿qué debe contener esta propuesta de actividades que promueven la convivencia intercultural? Esta propuesta de actividades que promuevan la convivencia intercultural debe contener información sobre la convivencia intercultural, diversidad cultural y las manifestaciones culturales, sobre el respeto, tolerancia y valoración de las costumbres que se practican en su localidad, escritos de manera comprensible, coherente y ordenada. ¡Será una propuesta interesante a realizar! ¿Y cómo haremos la propuesta que promueve la convivencia intercultural? Gracias por recordarlo, Yanira. A continuación, les presento los programas que realizaremos para elaborar la propuesta de convivencia intercultural. ¡Presten atención! Vamos a... Reconocer las costumbres de nuestra localidad. Conocer la convivencia intercultural en nuestra región. Elaborar recetas de platos típicos usando números de hasta cuatro cifras. Reconocer que nuestra región es diversa en su gastronomía. Describir las características y funciones de los alimentos de nuestros platos típicos. Explicar cómo conservar los alimentos para preparar platos típicos de nuestra región. Resolver conflictos en la convivencia intercultural a través del diálogo. Interactuamos con tolerancia y respeto frente a la diversidad cultural. Elaboramos un díptico sobre la convivencia intercultural. ¿Qué les parece, estudiantes? Lo lograremos, ¿verdad? Me parece genial, profesor Ronnie. Estudiantes, llegó el momento de elaborar el producto de este programa. Vamos a proponer acuerdos que permitan participar con respeto en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje y lo haremos reflexionando sobre esta pregunta. ¿Cómo debe ser nuestra actitud al participar en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje? Vamos a pensar. Ahora, compartan sus respuestas en familia. A continuación, vamos a escuchar algunas ideas. Para participar en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, nuestra actitud debe ser respetuosa, escuchar las ideas y opiniones de los demás. También, debemos compartir las costumbres de nuestras familias y las manifestaciones a conocer de nuestra región. Gracias, Yanira y Oscar. sus propuestas son geniales y ayudarán a participar con respeto en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Enseguida, en una hoja de papel o de cuaderno escriban sus acuerdos asumidos. Vamos a escribir el acuerdo que yo les espero. A continuación, les presento la actividad complementaria a realizar en los cuadernos de autoaprendizaje. Presten atención. Los estudiantes del tercer grado van a desarrollar mi cuaderno de autoaprendizaje de personal social 3, unidad 4, actividad 1. Conocemos nuestras manifestaciones culturales, páginas 78, 79, 80, 81. Los estudiantes del cuarto grado desarrollarán mi cuaderno de autoaprendizaje de personal social 4, unidad 4, actividad 1. Conocemos las manifestaciones culturales de nuestras comunidades y nuestro país, páginas 78, 79, 80 y 81. Ahora es el momento de reflexionar sobre el aprendizaje del día respondiendo de manera oral a estas preguntas. ¿Cómo te sentiste al desarrollar este programa radial? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué fue fácil o difícil en el desarrollo de este programa? ¿Para qué les servirá lo que aprendieron hoy? ¡Excelente, estudiantes! ¡Lo hicieron muy bien! Estudiantes del tercer y cuarto grado de primaria, vamos llegando al final del programa radial a Aprendo en Casa. Estamos seguros que este espacio nos ayuda a continuar aprendiendo juntos. Madres y padres de familia, acompañen a sus hijos en compartir las costumbres de familia y las manifestaciones culturales de la región. Su apoyo es importante para que continúen aprendiendo. Colegas docentes, antes del desarrollo del programa con sus estudiantes, escuchen el audio e identifiquen aspectos que puedan necesitar orientación y acompáñenlos a comprender la experiencia de aprendizaje 4, así como a asumir compromisos para el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Recuerden que ustedes son actores claves para el aprendizaje de los estudiantes. Y es momento de despedirnos. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa radial de Aprendo en Casa. Hasta pronto, profesores. Y hasta luego, amigos. ¡Chau! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú de Aprendo en Casa de Aprendo en Casa de Aprendo en Casa de Aprendo en Casa